No tenemos el dato si son personas locales o de fuera, simplemente tenemos el número, pero muchos ciudadanos, incluso locales, han estado interesados en descargar esta aplicación precisamente por la cuestión de las playas, para checar la ocupación de las playas en tiempo real. ¿Y ha dado resultados? Totalmente, así es. Efectivamente se ha dado resultados y nos damos cuenta porque esto se traduce en el operativo, operativo redes, ahí podemos ver los resultados. Efectivamente este operativo redes está dando buenos resultados, efectivamente las personas están haciendo caso, uso de las disposiciones del malecón y de las playas. Y bueno, lo vemos porque hubo una disminución notable, si ustedes pueden consultar ahorita la aplicación, está el semáforo actualizado, perdón, el termómetro actualizado sobre el estado de Mazatlán, la temperatura de la ciudad y es muy buena. Eso se traduce en que hemos estado actuando de la mejor manera, de una manera coordinada con las Fuerzas Armadas y con seguridad pública.